Cuando son las 11 menos 10 minutos casi de la noche, ya les podemos ir avanzando lo que va a ser nuestro Noche a 3 en la noche de hoy. Una noche especial porque por fin, después de tres meses de espera, vamos a conocer quién va a ser definitivamente nuestra princesa de Noche a 3. De 23 candidatas que se han presentado hasta este momento, vamos a elegir finalmente a tres que van a ser las aspirantes a ese corona y a ese cetro. Y les vamos a enseñar de inmediato a un hombre es canario, está triunfando en los medios de comunicación nacionales en programas importantes desde luego en los que persigue de una forma muy particular a muchos de nuestros famosos. Ahí está es Luis García Temprano que está muy bien acompañado además por nuestro recién nombrado y flamante Mister España que por cierto representaba a la provincia de Las Palmas. Esta noche vamos a hablar de muchísimos temas con Luis García Temprano y también con nuestro nuevo Mister España. Canarias está de enhorabuena. Buenas noches, ya lo han visto. Es una de las mujeres más buscadas en este momento prácticamente por todos los medios de comunicación a nivel nacional y va a hablar para nosotros en exclusiva esta noche. Buenas noches, ya han visto cómo comenzamos. Hoy sabremos de primera mano cómo se encuentra la relación de María José Campanario y Jesulín de Ubrí que nos lo contará la periodista del corazón en mayúsculas. Lo hemos anunciado al principio, hoy nos acompaña la periodista que todo programa querría tener como colaboradora. Es una mujer inteligente, apasionada, sabuesa y fuerte. Si no, hace tiempo que habría sin duda tirado la toalla. Belén Esteban, Nuria Bermúdez, Ernesto Neira, por citar, algunos de los nombres son algunos de sus principales enemigos. Buenas noches, Pepa Jiménez. Buenas noches, ¿qué tal? Y gracias por estar aquí, por acompañarnos. Estoy encantada. Pepa, ¿podríamos decir que este es tu peor año laboral? Sin duda. Ahí las ven, son las tres Canarias que gracias a sus votos han conseguido llegar a esta final. ¿Quiénes serán esas tres candidatas? Ahora lo sabremos. Y atentos porque una vez que lo descubramos, ustedes tendrán que votar a su favorita durante todo el programa en una noche que promete ser de las más emocionantes de esta temporada. Pero no solo de princesas, vive noche a tres. Hoy vamos a atender a uno de los guapos más guapos del panorama nacional. Es el actor Alex García, uno de los hombres más deseados y sexys de España. Esta noche vamos a hablar también en noche a tres, porque hablamos de todo en este programa, como habrán podido comprobar. A veces cuesta cambiar de registro, pero así es la vida. En la vida también se cambia de registro. Un día estamos contentos, otros estamos un poco más tristes. Y hoy en noche a tres vamos a hablar de sexo. Porque es la hora, porque es exactamente la una y cuarto de la mañana, porque nos apetece hacerlo. Hablar de sexo quiere decir, hacerlo, habrá algunos a los que sí y a los que no. Cuando termine el programa lo hacen si quieren. Por lo pronto vamos a recibir a dos mujeres que van a hablar de los tabúes femeninos. Los que todavía tienen al respecto del sexo. Lo que se atreven a hacer las mujeres y lo que no en la cama y fuera de ella. Incluso también encima del lavador si hace falta. Recibimos a Cristina Horvath e Isabel Torres. La ley de la atracción, nada más y nada. ¿Tú crees en la ley de la atracción? Sí, hombre, por supuesto. A mí me funciona. Yo creo como el ejemplo, por supuesto que sí. Pues mira, qué mejor nombre para ponerle al último trabajo discográfico de Malutonario que la ley de la atracción. Porque cuando uno piensa que algo va a conseguir éxito, generalmente lo consigue. Sobre todo cuando está totalmente convencido. Y es lo que está ocurriendo en el momento contigo. Yo pienso que hay que empezar desde uno mismo, ¿no? A hacer las cosas, ¿no? Primero hay que proyectarla desde la primera persona para dar ese primer paso, para que las cosas se provoquen y sucedan, ¿no? A siempre. Canarias, un placer desde luego recibir a gente muy cercana, triunfando en el mundo de la música, Manu Tenor, ya lo sabe, en su último trabajo discográfico en el mercado, que tiene un nombre que a mí me encanta. La ley de la atracción. Gracias por estar aquí. Esto es para vosotros. Para nosotros. Lo guardaremos con todo el cariño. Claro que sí, para el programa. Vale, pues lo firma. Bueno, pues Manu y Silvia vienen con frecuencia a Canarias. Manu tiene muchos seguidores aquí. Pero hay alguien que no viene con frecuencia a Canarias, sobre todo en los últimos años que le pasa a la familia real con nuestro archipiélago. Últimamente se van tanto de vacaciones a Mariven que se han olvidado de la casa de la Mareta. Está casi abandonada. Laura Cambil. Sí, es que, Iván, los canarios sentimos mucho cariño por la familia real española. Me gusta porque los nervios te delatan, ¿eh? Sí, sí. Ella está estupendamente muy bien, pero que además la vemos. De pies a cabeza que se ha puesto hoy espectacular para optar a la corona de noche a tres. Carmen, no vas a estar sola, evidentemente. Vas a estar acompañada. Por tus dos contrincantes esta noche. Solamente vas a competir contra dos. Durante todo este tiempo contra 20. Hoy es más fácil. Tres candidatas. Vamos, chica. Y una princesa, porque Isabel Torres ya es nuestra princesa particular de este programa. Bueno, pues ahí está la corona. El cetro de Willy Díaz. Espectacular ese cojín que nos ha enviado también. Esa corona que va a tener dueña antes de que termine la noche. Nuestra princesa de noche a tres. ¿Quién será? Santiguada, la Carrasco, la Terremoto. La verdad que yo me quedo muy en dudas porque las tres han luchado. Luchado de una forma muy dura a lo largo de estos tres meses. Importante, a partir de este momento preciso. Vamos a abrir esa página web en la que ustedes van a poder votar. Recalco a partir de este momento. www.antenatrescanarias.com www.antenatres.com Ahí se van a encontrar a nuestras tres finalistas y pueden votar a su favorita. Antes de finalizar el programa, evidentemente, vamos a conocer la que va a ser definitivamente la princesa de noche a tres y se va a llevar esa corona por la que tanto han luchado. Gracias. 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 Gracias.